Bueno, es un gran honor poder tocar aquí otra vez mi querido Teatro de los Héroes. Es una ocasión especial porque por primera vez estoy tocando la música con las auras de las personas. He estado escribiendo música nueva dedicada a las auras de las personas, de las flores, de los árboles, del paisaje. Entonces eso para mí es una ocasión especial y pues también poder compartir mis poesías con ustedes también en la pantalla que eso le da otra dimensión a todos. Entonces es un momento especial. Gracias. ¿Cuántos años son ya viviendo en la sierra de Chihuahua? Son 26 años ya que estoy allá de planta. Antes venía por 12 años así de visita, nada más por dos meses y medio al año. ¿Qué representa para usted estar aquí en Chihuahua y por ejemplo hace unos meses vi que tenía una familia hospitalizada? ¿Qué significa el vivir aquí por decisión pero que su familia esté lejos y tener que estar partida en dos? No, aquí es como regresar a casa porque aquí es donde todo comenzó. Cuando después de 32 años estar hablando alemán regresé y tenía la lengua ya todo en un nudo y había que desenredarlo y regresar a mi niñez porque sí vivía en México como niño también. Y pues aquí es mi terruño. ¿Qué significa la Sierra Tarahumara para Romey? Pues todo es un nuevo capítulo de vida regresando a los inicios de la creación donde el ser humano más valioso es el que aporta más al bienestar común. Y entonces hay mucho ahí que aprender que nosotros hemos olvidado en nuestro desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!